¡Bienvenido a esta sección de curiosidades de las cartas de Yu-Gi-Oh! ¿Qué tal? Soy Tóxico SM. ¡Comenzamos! La carta Monstruo Dragón Armado de Nivel 10 es un monstruo con efecto Nivel 10, tipo Dragón, Atributo Viento, Ataque 3000, Defensa 2000. Y su efecto es el siguiente. Esta carta no puede ser invocada mediante una invocación normal o colocada. Esta carta no puede ser invocada mediante una invocación especial, excepto sacrificando un Dragón Armado Nivel 7 en tu campo. Manda una carta de tu mano al cementerio para destruir todos los monstruos boca arriba en el campo de tu adversario. Esta carta no tiene ninguna restricción, tanto en el formato avanzado ni en el tradicional juego de Yu-Gi-Oh! Número 1 Dragón Armado Nivel 10 fue utilizado por primera vez por Chaz Princeton durante su duelo contra Sartorius en la serie anime Yu-Gi-Oh! GX. Número 2 Dragón Armado Nivel 10 es una de las cartas favoritas de Chaz Princeton. Número 3 Dragón Armado Nivel 10 aparece en la ilustración de la carta Bajada de Nivel. Número 4 Dragón Armado Oscuro es una contraparte oscura de Dragón Armado Nivel 10. Número 5 Existen varios monstruos que llevan Dragón Armado en su nombre, pero no están relacionados con el arquetipo ni le proporcionan soporte. Dragón Protector Armado Dragón Armado Endurecido Dragón Armado Metafísico Número 6 Dragón Armado Nivel 10 tiene el mismo ataque que todos los monstruos de los personajes rivales de las series de Yu-Gi-Oh! Tales como Dragón Blanco de Ojos Azules de Seto Kaiba Dragón Rojo Archidemonio de Jack Atlas Y Dragón Fotónico de Ojos Galácticos de Kite Tanjo Tenemos más para ti, no te vayas sin darle un vistazo a estas secciones. Recuerda que toda la información presentada en estos segmentos la puedes encontrar en la descripción del video. Esto ha sido todo por ahora, recuerda calificar el video y si te gustó el contenido suscríbete a este canal.